¡Aplausos! ¡Aplausos! Una princesa de adentro en el baile La ausencia que no ven Fantasma con la burla Apariciones que nunca estuvieron aquí Declaraciones de amor que jamás hice yo ¡Sí! Todo un efecto de luz con sonido real Magnetismo de origen reticular Son radiofrecuencias Girando sin parar Una princesa de adentro en el baile La ausencia que no ven Fantasma con la burla Un efecto de luz en el baile Un efecto de luz en el baile La ausencia que no ven Fantasma con la burla Son radiofrecuencias Girando sin parar Una princesa de adentro en el baile La ausencia que no ven Fantasma con la burla ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!